Aprovechando que estamos en diciembre del 2012 y está muy de moda hablar de los mayas, se va a explicar el sistema numérico que utilizaban. La diferencia principal entre nuestro sistema y en el maya es que en el de nosotros se utiliza la base 10 y utilizamos 10 símbolos para representar cualquier número. En el maya se utiliza base 20 y únicamente se utilizan 3 símbolos. Cualquier cantidad, los mayas la representaban ya sea utilizando una carcasa de caracol que representa al 0 o un círculo o punto que representa al 1 y una barra que representa la cantidad 5. Por ejemplo, el 0 únicamente sería la carcasa de caracol, el 1 sería el punto, el número 2 se ocupan 2 puntos, el 3 se ocupan 3, para el 4, 4, pero para tener la quinta unidad no se puede representar así. Cuando se tengan 5 se tienen que quitar y básicamente poner únicamente una barra. De ahí continuaríamos con el 6, luego con el 7, luego con el 8 y luego con el 9. Y de nuevo, como se juntan 5 no se pueden poner 5. Se tienen que sustituir por otra barra. Ok, entonces ya llevamos 10. Continuaríamos con el 11, con el 12, con el 13, con el 14. Y de igual, si pongo 5 se pueden o se tienen que cambiar por otra barra. Llevamos el 15, continuaremos con el 16, 17, 18 y 19. Cuando se quiere representar al número 20, debido a que en un orden nada más se pueden representar del 0 al 19, con los símbolos que ya se explicaron. Entonces, no es posible agregar otro punto y luego convertirlo por otra barra en el mismo nivel. Esto no se puede hacer. Así que vamos a utilizar potencias de 20. En este caso el primero es 20 a la 0. Si aumentamos de nivel, cada uno vale 20 a la 1, que es un 20. Si necesitamos otro nivel, dependiendo la cantidad, estos valdrían 20 a la 2, que serían multiplicados por 400. Y si ocupáramos otro nivel, sería 20 a la 3, que sería 8000. Y así continuaríamos, continuaríamos. Ok, en el caso particular del 20, no es posible hacerlo en un solo nivel. Así que necesitamos uno del primer nivel, del segundo. Y en el primero le ponemos un 0. Aquí está lo importante de este símbolo, que es el caracol. No tanto para representar algo vacío o que no hay, sino simplemente para poder diferenciar entre los niveles que existen. Aquí hay 0 del primero y en el siguiente hay 1 del 20. Si pongo 2 en este nivel, que cada uno vale 20, sería 2 por 20. Todo esto representa 40. Leyendo de arriba hacia abajo, sería 40 más 6, sería 46. Y así podemos estar jugando. Entonces, esto es un 10, pero esto se tiene que multiplicar por 20. Entonces, 10 por 20 da 200. Y estos son unidades, así que 200 más 11, sería 211. Y si aumentamos otro nivel, en este caso, estos valen 1, estos valen 20 y estos es otro 20. Entonces, estos valen 400. Entonces, sería 400 o multiplicar 20 a la 2 por 1. Estos valen 20 a la 1, que es un 20. Pero son 10 unidades. Entonces, esto da 200. Y aquí son 20 a la 0, que es un 1. Y se tiene que multiplicar por 11. Entonces, realizando esta suma, 400 más 200 es 600. Y 600 más 11. Al final, sumando todo esto, va a dar 611, que es lo que representan estos símbolos. Ahora, para representar un número con símbolos mayas, por ejemplo, el 397, hay que pensar en dividirlo en algún múltiplo cercano o potencia del 20, para ser más específico. Entonces, hay que recordar las potencias del 20. Se tiene 20 a la 0, que es un 1. 20 a la 1, que es 20. 20 a la 2, es 400. Este se pasó, así que tiene que ser utilizando potencias del 20, ya sea 20 a la 1 o 20 a la 0, que es un 1. Empezando por la de mayor orden, hay que dividir al 397 entre 20. Entonces, aquí cabe una vez, da 20, sobran 19, bajamos el 7. Y aquí cabe 9. 9 por 2, 18, le agregamos un 0, 180. Y sobran 17. Entonces, vamos a utilizar 19 de estos, y de estos vamos a utilizar 17. Entonces, la representación en maya, empezando del orden superior al inferior, sería 19, que se tiene que multiplicar por 20, que da 380, más 17 por 1. Entonces, en total, suma 397. Obviamente, no podemos dejar de explicar el 2012, así que buscando una potencia de 20 cercana, sería 20 a la 0, es 1. 20 a la 1, perdón, es 20. 20 a la 2, es 20 por 20, es 400. 20 a la 3, sería 8000. Así que ya nos pasamos con el 8000, tiene que ser utilizando del 20 a la 2, hacia abajo. Así que dividiendo el 400, en el 2000 cabe 5 veces, porque 5 por 400 es 2000. Y nos quedan únicamente 12 unidades, así que de este no voy a ocupar nada, ocupo 12 unidades. Así que esto ocupo por 12. Aquí va a salir el 12, aquí es un 0, y aquí va a salir el 2000. Así que sumando todo esto, da 2012. Por último, se tiene la representación el maya del famoso número 2012, empezando del orden superior al inferior. Aquí se necesitó llegar al tercer orden, así que aquí son 20 a la 0, que es 1, 20 a la 1, que son 20, y aquí 20 a la 2, que son 400. Entonces, se tienen 5 del 400, significa que multiplicando serían 2000. Aquí no se tiene nada, y aquí se tienen 12 unidades, por lo tanto, esto representa 2012. Aquí no se tiene nada, y aquí no se tiene nada, y aquí no se tiene nada.